¿Quieres un look romántico para el día de San Valentín? Pero, no sé, no te acostumbras mucho a usar labial rojo, que es como el clásico del amor. Bueno, este tutorial es para ti. Gracias por ver el video. 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 Espero que te haya gustado el resultado final. Cuéntame si terminas maquillándote utilizando mis trucos y consejos. Y siempre puedes encontrar más consejos en mi blog hispanaglobal.com. Un besito y que celebres muy bien el día del amor y de la amistad.